Con el propósito de prevenir el delito de la trata de personas en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Pasto, cerca de 100 jóvenes y adolescentes participaron de una jornada lúdico-pedagógica desarrollada en un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación de Nariño y Alcaldía de Pasto a través de la Dirección Administrativa de Juventud de Pasto. Parece muy chévere que estén haciendo estos temas con la mayoría de jóvenes por el modo en el que fácilmente las personas can ahora sobre las tratas de personas. Yo en mis redes sociales no tengo así personas desconocidas, además alguien que me habla no le respondo o que me invitan así a hacer cosas y los bloqueo y los reporto, entonces es mi prevención. Jóvenes que no caigan en estas redes porque es difícil y se los pueden llevar y pueden vender sus órganos, pueden explotarlos, pueden llevarlos a hacer cosas que no se imaginan, es bien grave esa situación. Las acciones que se hacen y los programas que estamos desarrollando en cumplimiento al plan de desarrollo tienen por objetivo la prevención de cualquier riesgo de ser reclutados o de caer en esta problemática. El objetivo de esta campaña es prevenir a los grupos de jóvenes con los que trabaja la Dirección Administrativa de Juventud en sus diferentes proyectos y programas sobre este flagelo que ya es una realidad en el municipio.